Un hoyo, más o menos aquí, mira, vamos a hacer un pequeño hoyito, agarramos nuevamente otro poquito y las plantas producen bien, mira nada más cuánta materia orgánica tenemos aquí, mira, mira. Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbú, miren en este video quiero mostrarte que tan rápido va creciendo mi frijolar. Para que veas que plantar es bueno, no hay que sembrar pensando de aquí hasta que produzca, no, nosotros hay que sembrar, ¿por qué? Porque de todas maneras el tiempo va pasando y se llega el momento de que tienes que cosechar, así de que yo te invito amigo para que no te pierdas el video, porque comenzamos, vamos para allá. Mira ya mi frijolar ya está creciendo un poco más, ya va avanzando. Mañana va a tener un mes, un mes de que lo sembré. Dentro de unos días ya va a comenzar a sacar sus primeras flores. Te quiero mostrar por si algún día siembra frijol y quieres fertilizar, pues te voy a mostrar cómo tienes que fertilizar. Este frijol se va a ir así con la fuerza de la tierra, porque aquí tiene mucho, tiene mucha materia orgánica, mira. Nada más te voy a hacer la prueba para que si algún día quieres sembrar no la vayas a regar, porque esto es bueno, pero también tiene sus consecuencias. Si no le fertilizas como se debe, se te puede secar la planta y en vez de que coseches más, vas a cosechar menos. Conseguí un poquito de fertilizante, mira, este es potasio y sulfato. Contiene lo que es zinc, hierro, fósforo, calcio, eso que necesita la planta. Pero en este caso mis plantas van bonitas, van bien desarrolladas, se van desarrollando bonitas. Mira. Bueno, pues te voy a mostrar cómo, cómo hay que fertilizar. Si algún día eso quieres hacer, amigo. Mira. Vamos a agarrar un poquito de fertilizante, mira. Así. Poquito. Aquí está la planta, no se lo vayas a poner, mira, en la planta, porque posiblemente a Dios planta. Pónselo un poquito más arribita, mira, así. Ahí, ahí se lo he puesto, mira. Ya él va a estar deshaciéndose aquí, en cuanto comience a llover, se va a ir derritiendo y se va a ir bajando. Para acá, poco a poco se va a ir bajando. Y le va a llegar a las raíces, mira. Ahí está. Otra vez, otra prueba. Así un poquito, aquí está la planta. Y la vamos a poner arribita. Unos 15 o 20 centímetros. Y listo. Mira. Ahí está la planta. Ahí está. También lo puede hacer de manera enterrada. Puede hacer un hoyo. Más o menos aquí, mira. Vamos a hacer un pequeño hoyito. Agarramos nuevamente otro poquito. Y le ponemos. Y ahí está. Si podemos, le tapamos. Y si no, así está bien. Aquí está mi frijolara, amigo. Pues si se ven un poco mordidas por los animales aquí, mira. Es porque los chapules o vienen las tortuguillas y le muerden. Pero para eso, hay unos animalitos que nos ayudan a controlar esa plaga. Como son los sapos, las ranas. A veces andan aquí y se comen ese tipo de animalitos. También los pájaros. Así que si un día ves en tu siembra que andan pajaritos, pero cuando es tiempo de que todavía no comienzan a florear, no te preocupes. Pues déjalas ahí un rato. No los espantes. Porque se andan comiendo los chapules y se andan comiendo los gusanos y las tortuguillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Bueno amigos, cuando tenemos mucha materia orgánica Mucho abono natural El fertilizante químico, el abono químico sale sobrando Sale sobrando Le pones, le aplicas porque quieres Pero las plantas producen bien Mira nada más, cuánta materia orgánica tenemos aquí Mira, todo este es abono natural Es una composta que se hizo de manera natural Con el paso del tiempo, mira No necesitamos agregarle ningún tipo de fertilizante Pues ya te mostré cómo va creciendo mi tricolar También ya te mostré cómo hay que fertilizar Si eso es lo que tú quieres Cuando tienes una tierra muy rica de nutrientes Pues el fertilizante sale sobrando Ella de todas maneras produce Lo que sí tú debes de tenerle es limpieza Vete arrancándole la maleza Porque esa maleza sí, sí le perjudica Y no le va a permitir desarrollarse muy bien Pues bien amigos Yo hasta aquí te voy a dejar el video Si te agradó, no olvides dejar tu like Recuerda, este es el canal del señor Barbudo Por el momento me despido Cambio y fuera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!